Advertencia, el siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hola gente, bienvenidos a Monster Vision, el día de hoy veremos a una película de culto bastante curiosa, algunos deben de recordar que dije que hablaría sobre más cintas cutres de cómics, y viendo que ahora estamos en el mes de Full Moon, decidí juntar las dos temáticas en un solo video. Puede que algunos estén familiarizados con Doctor Strange, aunque muchos deben de conocer a su película del 2016, parte del universo cinematográfico de Marvel, pero la película que veremos el día de hoy, es un primer intento de adaptar una de sus historias al cine. Charles Van, el creador de Full Moon, tuvo un arreglo con el creador de los cómics de Doctor Strange, desafortunadamente, el tiempo por el que tenían los derechos expiró, obligando a Van a eliminar la idea de usar el nombre, así como cambiar el guión de manera significativa, para crear a su propio hechicero heroico. El filme Doctor Modric, se estrenó en 1992, fue dirigido por Albert Van y Charles Van, padre e hijo trabajaron para darle vida a su cinta inspirada en viejos cómics. El filme cuenta con la actuación de Jeffrey Combs, quien es conocido por interpretar a Herbert West, ya saben, el reanimador, en la clásica película de 1985, también producida por Van, aunque esa fue bajo Empire Pictures. Gran parte de los efectos fueron creados por David Allen, a quien ya he mencionado en vídeos anteriores, muchos lo conocen por hacer los efectos de subespecies, muñecos asesinos, Willow, Cazafantasmas 2, y Aullidos. Yo nunca he leído algún cómic de Doctor Strange, tampoco he visto la película del 2016, y no tengo intenciones de verla, pero sí me he interesado por la obra de Full Moon, la cual considero como una rara pero agradable cinta pequeña de género, y puede que muchos piensen lo mismo, pues es una de las más amadas por fans de la compañía. La trama de la película es la siguiente. Una misteriosa fuerza malvada viene a conquistar la Tierra, pero sólo un extraño hechicero conocido como el Doctor Madrid puede detenerlo. Este es probablemente un ejemplo perfecto de la calidad de Full Moon en sus inicios, no considero a las nuevas como terribles, pero antes tenían mayores recursos y presupuestos, con el tiempo el cine independiente se volvió menos rentable y tuvieron que cambiar su manera de trabajar, pero continuando con Doctor Madrid pienso que es buena, no es perfecta, ni tampoco una obra maestra, sin embargo, el factor de entretenimiento no es dañado. Tiene una banda sonora muy buena, he dicho anteriormente que los soundtracks de Full Moon tienen mucho encanto, son realmente buenos en darnos música increíble que nos introduce a su mundo. Es realmente imaginativa, incluso puedo decir que es algo original y creativa, nos deleita con elementos visuales interesantes que sólo podrían ser llevados a la vida por un cómic. Las actuaciones no son para nada discretas, eso no existe en el mundo de Full Moon, a pesar de sus extravagantes actuaciones, películas como esta las requieren, son uno de los ingredientes necesarios para hacerlas disfrutables, todos saben en lo que están trabajando, eso le ayuda mucho al filme, pues no hay falsas pretensiones, uno puede estar seguro de lo que va a contener. Debo decir que no deja caer su ritmo, siempre habrá algo interesante en pantalla, incluso si es algo pequeño, que llamará tu atención, añade a eso a un personaje muy disfrutable y a su vez cautivador como lo es el Doctor, así como una trama atrayente. Full Moon sabe cómo aprovechar sus recursos, Hay pocas locaciones que necesitan ser estrafalarias y exageradas, pero como estas cuestan dinero no todo es de esta manera, no es como en una película de cómics de los 80s o 90s, donde absolutamente todo era estilizado para crear un ambiente y atmósfera específico, al ser de menor presupuesto Doctor Mordrick tiene menos que ofrecer en ese apartado, no obstante, estos recursos son limitados pero usados de manera efectiva, no todo tiene que ser diseñado de una manera excéntrica, para la historia que quieren contar, y para la clase de cinta que es, no necesita de mucho, lo poco que tiene es efectivo, en ciertos aspectos me recuerda a un cómic viejo, y supongo que gran parte de esto fue la inspiración para la obra. Entre tantas situaciones curiosas con la que se nos introducen a los personajes, hay mucho espacio para encontrarlos divertidos, no son entrañables ni profundos, pero sirven su función principal. Puedo decir que es realmente divertida, el entretenimiento es su primer y único objetivo, en ese aspecto puedo decir que cumple con su misión, incluso si tiene deficiencias que la alejan de ser una gran película, se podría decir que es de lo mejor de Full Moon en su época clásica, en donde es una de las pocas que son buenas y se toman en serio, por lo menos más en serio que los trabajos posteriores. En conclusión, puedo decir que es una buena historia de cómic, no tiene demasiado en el apartado de efectos especiales, en especial si es comparada con el trabajo de grandes producciones, pero retiene ese maravilloso sentimiento cursi de películas de Charles Band, es honesta y hecha con corazón, disfrutable para quienes les agrade el cine de culto. Se la puedo recomendar a los fans de los cómics, a los fans de Full Moon, e incluso a quienes les agrade el cine extraño de los noventas. Algo que me intriga es una de las versiones alemanas, la cual nos indica por este póster, que se tratará sobre el dinosaurio, bueno, los huesos del dinosaurio, algo gracioso, porque esta cosa no salió si no hasta el final por unos minutos, aunque no es nada alejado a algunas películas de monstruos. Al filme no le fue tan bien como podría esperarse, esto es claro cuando se ve que no hubo secuelas o películas posteriores, si a una cinta le va bien, Band comienza a hacer secuelas como loco, esto es ejemplificado mejor con Puppet Master, y sus chorrocientas secuelas, no se preocupen, llegaré a ellas pronto, estoy seguro de que me harán sufrir por la gran cantidad que hay que reseñar, aunque mentiría si no les dijera que lo voy a disfrutar. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta extraña película de culto, la cual recibió otra vida cuando el personaje de Marvel, se volvió más popular en tiempos recientes. Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Denle like a la página de Facebook, y visiten Vulture Entertainment para ver películas cutres. Si quieres que hable de una película o de un tema, dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. Dos hermosas chicas, una princesa, la otra plebeya. Podríamos ser hermanas. Pero hay un malvado plan para evitar la boda real. ¡Arrójenla al calabozo! Teatro Cartoon se enorgullece en presentar Barbie en La Princesa y la Plebeya, el domingo a las 14, solo por Cartoon Network. Estamos de vuelta con nuestro programa por Cartoon Network.